¿Por qué? ¿Qué va a pasar ahora, María? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así que tuve un accidente. Se estrelló contra las roncas. Anda ahora. No te preocupes, voy para allá. ¿Quiere que vayamos a ver, señora? No, no, no. Vámonos a la isla. ¿Pero cómo, María? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Y ella? Tú te tienes que pasar. Mauro te espera. Vamos. Nosotros deberíamos volver a este lugar. Deberíamos tratar de hacer algo. No sé. Nosotros no vamos a hacer cargo de eso. Tú no. Pero imagínate si está viva. ¿Después de esa explosión? Escúchame, Amanda. Tú vas a volver a la isla. Te vas a la iglesia. Te casas con Mauro porque vas a retomar tu vida como estaba planeado. Pero es que yo... Yo no sé. Y... Amanda. Tú cumpliste tu parte del trato. Pero el resto es asunto nuestro. Ella era un agente. Es parte del procedimiento. Yo sé que... Que esto no fue un accidente. El otro día cuando yo la escuché hablar, cuando... Cuando me dijo las cosas de la manera en que me lo dijo, yo... Yo sé que ella se enamoró. Se enamoró y no lo puedo soportar. Los sentimientos siempre arruinan todo. Siempre. Vamos. La inclusive es... M surprised te hablo por dentro. A Fellah. Ya es la revolución суп線, no lo puedo dar avor. Está muy bien y la dejo. Se enamoró con la mortalidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Acepto! ¡Que lo que Dios ha unido! ¡No lo separe el hombre! Puede, puede besar a la novia ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Ah? ¿Qué mierda voy a hacer contigo? ¡Mátame! ¡Mátame!